Bueno, vamos ahora con la directora del Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor, Altagracia Paulino, quien investiga la denuncia de harineros de que en el país se está importando pan con bromato, que está prohibido desde febrero del año 2009. Shaira Castillo nos tiene los detalles desde la sede de ProConsumidor. Adelante. Saludos, efectivamente. La directora de ProConsumidor dijo que investigarán en el mercado si se está comercializando pan con bromato de potasio, aunque aclaró que es la Dirección General de Aduanas y Salud Pública quienes deben velar por evitar la entrada de este producto al país. Destacó que en Estados Unidos no está prohibido el bromato, pero aquí sí, ya que podría causar hasta cáncer si se usa en cantidades excesivas. Tal denuncia la hicieron los harineros, alegando que con la importación de este pan les hacen una competencia desleal. De todas maneras, ante la denuncia estamos en el deber de verificar si ciertamente tiene bromato. El Mercosur hace años, en los 80, prohibió el pan. O sea, en toda la región de América Latina el bromato está prohibido porque es un químico que se le añade, que el organismo no lo procesa, sino que lo acumula y se pueden formar tumores en los riñones, en órganos nobles. De manera que estamos hablando de un producto que le hace daño a la salud y que salud pública, aduana, fundamentalmente son las instituciones que tienen que verificar y velar para que eso no se dé. En otro orden, la directora de ProConsumidor pidió a la población presentar evidencias al hacer sus denuncias sobre cobros al pagar con tarjetas de crédito, lo cual recordó es ilegal. Esto da la información que les tengo desde ProConsumidor Retorno al Estudio.